Música Cada que cuido mi tono está la radiación de las palabras que me dices Para soltar tu corazón no puedo evitar sentirme atrapado Es lobo sin pensar que quiero un beso a este lado Música Música Te cubre con tu pecho Música No sabes si esto es lo correcto Música Quiero decirte que evitar el drama y el invento más bonito que mi hija Música Música El cielo es solo la estación Música 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 Música